La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a esta nueva Hora de Maquiavelo Ustedes ya saben que desde hace casi 12 años estamos tratando de mostrarles un panorama de cómo trabajan lo que nosotros simpáticamente llamamos maquiavelitos que no son otra cosa que asesores de comunicación, voceros que tratan de alguna forma de cambiar la opinión pública Yo le pido que se quede en esta Hora de Maquiavelo Vamos a analizar de algo que se habló mucho la semana pasada que fue cómo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en medio de estos saqueos de este país que estuvo prácticamente en llamas durante una semana decidió festejar, me parece muy bueno conmemorar los 30 años de democracia pero festejar los 30 años de democracia con una fiesta bailando, con canciones, con música mientras, bueno, muchos compatriotas en las provincias vivían aterrados por hordas de vándalos sin tener policía que los proteja una situación muy rara para mucha gente, fue muy chocante y la pregunta que nos vamos a hacer, como solamente podríamos hacerlo aquí en la Hora de Maquiavelo es, bueno, ¿qué se le podría recomendar desde el punto de vista de la comunicación a un político que algún día será presidente, gobernador, lo que sea que haga en una circunstancia semejante? se puede aprender de las empresas privadas que están empezando a manejar la comunicación en crisis quizá un poco mejor que algunos gobiernos y yo te pido que te quedes ahora, a esta Hora de Maquiavelo porque vamos a conocer al hombre que comunica para el grupo Clarín en el medio de esta guerra que, bueno, le desata el gobierno o sea, es un tipo que tiene que ser el vocero de una empresa y tiene que recibir todos los golpes del Estado más poderoso que tuvo la Argentina en toda su historia y nos va a contar un poco cómo hace para sobrevivir no se vaya La Hora de Maquiavelo Auspicia este programa LAN El encanto de volar La Hora de Maquiavelo Usted está viendo a Martín Echevers Martín Echevers, bueno, por ahí la vio la cara en algún canal de televisión porque últimamente habló mucho es el gerente de comunicación del grupo Clarín es el vocero de Clarín y que en esta guerra con la ley de medios lo vio muchas veces y gracias a ese trabajo fue premiado en los premios EICON que usted ya conoce los premios EICON a la excelencia en la comunicación institucional que tiene un reconocimiento al comunicador del año en el rubro, digamos, no profesional obviamente Martín Echevers es un comunicador profesional ganó el Papa Francisco previsiblemente y Martín Echevers comparte el premio con Facundo Echeverri del grupo Danone y yo quería ver que veamos un segundito el momento en que Martín es premiado El aplauso para Martín Echevers entonces que se acerca a recibir el premio o este reconocimiento del comunicador del año de manos de Diego Dillenberger Muy cortito Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, ahí estaba Martín Echevers premiado como comunicador del año y la pregunta es ¿cómo sobreviviste todos estos años? porque la guerra digamos la guerra de la ley de medios empezó con la guerra del campo prácticamente desde ese momento el gobierno puso todos los cañones contra el grupo Clarín que recordemos el grupo Clarín es el diario Clarín Canal 13 Cablevisión TN Radio Mitre o sea es un multimedia importante muy influyente pero contra un gobierno contra un estado no debe ser fácil Claro bueno primero gracias Diego por la invitación y efectivamente ya vamos a cumplir seis años en marzo del año que viene del inicio de la etapa más virulenta de la escalada del gobierno contra el grupo Clarín y contra los escasos Fue más o menos la guerra del campo Exactamente fue en marzo del 2008 que yo digo se inicia esta etapa más virulenta porque previamente ya había habido varias anomalías en la relación del gobierno con la prensa la cuestión del acceso a la información la no existencia de conferencias de prensa la discriminación en la publicidad oficial que dio origen a casos como el de Río Negro y Perfil algunos ataques que ya habían sufrido periodistas del grupo no sé si te acordás por la investigación sobre Romina Piccolotti ya habían comenzado los medios a mostrar por ejemplo los índices verdaderos de inflación en el 2006 y 2007 esto es que le generaba réplicas bastante airadas de altos funcionarios o sea ya venía generándose un clima de crispación pero que obviamente hace su eclosión a partir de marzo del 2008 con una serie de acciones oficiales y paraoficiales como digo yo porque muchas veces fueron acciones administrativas regulatorias generadas por el propio Estado y muchas veces son acciones que generan grupos vinculados al Estado pero que no son el Estado ¿ha llegado el gobierno a invadir la empresa con no sé si con gendarmería? nosotros tuvimos entre los hechos más graves que yo recuerdo fueron el desembarco no sé si te acordás de 200 inspectores de la AFIP sobre el diario Clarín para una investigación de rutina que obviamente no merecía ser despliegue que fue absolutamente intimidatoria para la redacción del diario porque fue en pleno horario de la redacción los famosos bloqueos que si bien los llevaron adelante sectores gremiales en ese momento afines al gobierno el gobierno estaba obligado por la existencia de una denuncia judicial a impedirlos cosa que no hizo y lo que llevó a que el diario en ese momento eran los muchachos de Moyano exactamente en ese momento estaban con el gobierno exactamente y el gobierno no hizo nada para impedirlos pese a que esto está tipificado en el código penal un momento incluso donde si me equivoco el ministro De Vido declaró prácticamente que Fivertel que es la empresa que da internet de cablevisión dejaba de existir no existía más exactamente dijo eso absolutamente contradictorio con las propias documentaciones del gobierno porque el gobierno le venía cobrando todos los impuestos y las tasas a Fivertel porque tenía una empresa que no existía claro era imposible que no existiera y no solo eso quería obligar al millón y pico de clientes de Fivertel a abandonar la empresa en tres meses a cambiar su proveedor de internet y hasta su dirección de correo electrónico los proveedores de internet en la argentina reales hay tres está Fivertel el de telefónica y el de telecom exactamente y justamente todo lo demás se montan sobre ese exactamente y el que dinamiza de alguna manera el mercado porque al no depender de la red telefónica es justamente Fivertel la red alternativa a la de las telefónicas pero después vino lo más grave que fue la ley de medios que finalmente es constitucional después de batallar tantos años ¿qué sentiste el día que la Corte Suprema dijo bueno no es constitucional una ley que hace que el gobierno este y otro gobierno también tengan mucho más control sobre los medios de comunicación y donde los medios de comunicación no van a poder tener más la envergadura que tiene hoy todavía el grupo Clarín mira sentí una decepción grande te diría no solo en mi rol de gerente del grupo Clarín y de mucha vinculación con los periodistas sino también en mi formación de abogado yo estudié bastante el tema y venía viendo justamente los antecedentes jurisprudenciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente marcaban que varias de estas cuestiones que estaban impugnadas por nosotros en la ley de medios violentaban los principios interamericanos los principios de lo que se denomina el sistema interamericano de derechos humanos cuando nosotros por ejemplo vemos que en la Argentina se regularon de manera arbitraria medios que no usan espectro radioeléctrico hay que decir hay que aclarar nuevamente una cosa y yo no me canso de repetirlo lo que regulaba el Comfer era el espectro radioeléctrico que siempre es regulado por los gobiernos absolutamente y que es absolutamente legítimo que se lo regule porque al ser un bien limitado está bien que se distribuya equitativamente pero el cable no es regulado en ningún lado no y las señales de cable que son los canales como metro como Tene que van por el cable tampoco son reguladas en ningún lado y en la Argentina llegaron llegamos a la arbitrariedad al disparate de que se le prohíbe a los grupos tener más de una señal cuando los grupos extranjeros en la Argentina pueden tener 40 o 50 con lo cual es contradictorio hasta con el propio discurso del gobierno que decía venir a buscar la pluralidad y el trabajo argentino porque esta ley es más beneficiosa para los multimedios extranjeros que para los argentinos y el otro tema que a mí me preocupó mucho es el desconocimiento de los derechos adquiridos digamos cuando uno la ley de medios lo que sorprendió a muchos a muchos juristas es que la licencia que tiene Canal 13 que vence en el 2024 que la extendió el propio presidente Kirchner la ley de medios la hace caducar con lo cual para cualquier tipo que tenga que hacer alguna inversión que precise de una licencia del gobierno es un antecedente no es malo para Clarín es malo para la Argentina bueno exactamente y además tengamos en cuenta que ni países que han tenido leyes muy restrictivas en algún caso basta citar a Venezuela o Ecuador no han tenido no han tenido artículos que desconocieran retroactivamente las licencias vigentes Chávez dejó no le renovó la licencia a RCTB exactamente pero esperó a que venciera exactamente la verdad es que en ese sentido yo creo que la ley fue una ley y esto no es ninguna novedad fue una ley hecha con nombre y apellido fue una ley que paradójicamente a las empresas que viven de los negocios con el Estado le hace los casinos el petróleo la obra pública no les impide tener medios de comunicación y a los que tenemos cable por ejemplo nos impide tener en la misma ciudad un canal abierto esas cosas son insólitas y no tienen ningún antecedente hay chance la ley la ley es absurda ahora ¿hay chance de que en otro gobierno se cambie? yo espero que si realmente uno espera que digamos el sistema político argentino apunte a un sistema de medios realmente con medios sustentables con medios plurales con medios que no tengan que depender de los negocios del Estado o de actividades extra periodísticas acá se ha penalizado al único grupo que hoy en la Argentina puede y quiere vivir de los medios de comunicación que no quiere vivir o que no quiere tener los medios para otra cosa para defender sus otros negocios si vos sos un banco podés tener medios de comunicación que esto es lo contrario que se hizo en Ecuador Ecuador se prohibió que los bancos tuvieran medios de comunicación porque muchas veces esas industrias buscan o esos empresarios buscan tener medios para proteger sus negocios digamos una especie de blindaje los que hacemos medios desde hace 60 años y que nuestro objetivo es justamente trabajar en la comunicación y dedicarnos a los medios de comunicación hemos sido los penalizados en esta ley Martín yo quiero que veamos una de las piezas que ganó porque hay que decirlo Martín Echever además de ganar el reconocimiento al comunicador del año después le vamos a preguntar cuánto estrés sufrió durante todos estos 6 años porque una cosa que hay que decirlo las crisis empresarias pueden ser muy largas pero nunca duran más de un año un par de días meses un año después al año la empresa se fundió si sigue la crisis en el caso de Clarín ya llevan ¿cuántos? 6 años 6 años quiero que veamos una de las piezas que ganó premio Eikon a la comunicación el grupo Clarín es un diario que empezó de cero compitiendo con los líderes y tuvo la impertinencia de crecer cuando un diario crece es porque la gente lo elige no hay otra forma el grupo Clarín es una radio de las más escuchadas del país y eso es porque vos la sintonizas el grupo es un canal de televisión que además de ser muy visto es uno de los más queridos por los argentinos el 13 el grupo Clarín es un grupo de jóvenes que decidió seguir ofreciendo productos de calidad de calidad de vida y hoy vos podés elegir Fivertel que todos los días te ofrece que te comuniques con la mayor rapidez y fidelidad Fidelidad es la que buscó siempre este grupo y si no te parece Fivertel podés dejarlo ya no hace falta una ley para que deje de existir depende de vos mañana a la mañana no compres más el Clarín y listo deja de existir pasado mañana no veas más Telenoche ni Tinelli ni las novelas de Suar después no pongas más la 99.9 y vos tomarás la decisión con un botón o podés hacer todo junto ya y eso también será ley Clarín es el diario más vendido mejor dicho el más comprado eso lo hace nacional y popular hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días y el mandato le dura solo 24 horas y de vos depende que vuelva a ser elegido una vez y otra vez y otra Grupo Clarín independiente del gobierno no de vos irónico este spot excelente lo hizo Ernesto Zabaglio que después de haber hecho este spot hizo muchas cosas buenas este año hizo la campaña de Techint que también ganó premio muy buena la campaña de Techint y después hizo la campaña de Martín Inza Horralde para el kirchnerismo que no era mala pero bueno no anduvo ¿cómo te sentís? 6 años como vocero de una empresa a la que le tiran con todo lo que le pueden tirar y con cada día una nueva yo creo que va a haber pocos antecedentes si lo trato de mirar en términos de grupos de medios en el mundo me cuesta encontrar un ejemplo de una escalada de estrigamiento tan prolongada y con todo el aparato estatal orientado a ese único objetivo una empresa de repente por ahí tiene un problema con determinado grupo de consumidores con los medios pero bueno es todo un estado todo un estado la verdad que fue difícil y en esto es clave digamos el respaldo interno digamos nosotros trabajamos entre una dirección que es la dirección de relaciones externas que conduce Jorge Rendo y obviamente los accionistas y el CEO del grupo Héctor Mañeto creo que han sabido transmitir a todos los que trabajamos con ellos una convicción una confianza y la decisión de que íbamos a resistir que creo que nos ayudó a todos a pasar los momentos duros que fueron al cuadrado sí claro porque digamos acá se incluyeron desde estos desembarcos hasta el último no sé si te acordás en mayo de este año cuando tuvimos la visita en simultáneo de Moreno Kicillof y Reposo en la sede del grupo Clarín para una asamblea digamos hemos pasado por todas digamos o en papel prensa Moreno con los guantes de Vox acá no se vota y con situaciones realmente muy violentas ni que hablar de las falsas acusaciones de delitos además que permanentemente desde el gobierno estén repartiendo medias en el corazón del África Negra con Clarín Miente que te ponga el index que se cuelgue un banner gigante de Clarín Miente y paradójicamente yo esta semana pensaba como ese latiguillo ha quedado sepultado por la realidad incluso por declaraciones muy fresquitas esta semana cuando escuchábamos a los miembros de la familia Chicone cuando escuchábamos a lo que fue la saga del caso de la ruta del dinero cuando vemos que los propios funcionarios reconocen la inflación reconocen que la inseguridad no es una sensación lo que estaban reconociendo es que Clarín no mentía un dato clave fue durante los saqueos que finalmente TN fue el único canal que mostraba los saqueos y los otros estaban mirando para otro lado y las manifestaciones del año pasado en la calle el 8N algo parecido yo creo que donde mejor se ve el objetivo del gobierno con su plan de colonización mediática y la propia ley de medios ha sido en este tipo de coberturas cuando uno ve que realmente hoy el 80% de los medios audiovisuales yo no digo los gráficos donde todavía la nación perfil el cronista pero en el caso de los medios audiovisuales había una colonización las radios si uno panea por la AM la FM se encuentra 2, 3 entre un mar de 20 radios oficialistas tremendo terminamos con ¿cómo sigue la película? Clarín presentó un plan de adecuación que se divide en 6 partes que obviamente va a ser una cuestión de mucha menor sustentabilidad y de mucho mayor vulnerabilidad como lo hemos explicado alguna vez que es lo que en definitiva buscaba el gobierno esto está justamente bajo análisis del AFSCA creemos que el plan es técnicamente inobjetable con lo cual nosotros preventivamente también nos presentamos a la justicia porque si hay cualquier arbitrariedad en este proceso obviamente vamos a seguir la vía judicial y lo que estamos viendo es que pese a que nosotros tomamos esta decisión los ataques del gobierno siguen por otras vías siguen las falsas denuncias sobre el lavado de dinero siguen las falsas denuncias en papel prensa siguen el aparato de medios para oficial atacándonos todos los días me da la sensación de que esa bandera el kirchnerismo no la lleva no cambió la primavera no cambió mucho bueno no puedo decir ya lo felicité a Martín Echever ahora lo único que puedo decir es que le sea leve y fuerza porque también de alguna forma la lucha de Martín Echever por defender la imagen de su empresa también fue de alguna forma una lucha por la libertad de expresión y por la libertad de información de los argentinos así que merecido el premio del comunicador del año y Martín quedate porque en el próximo bloque vamos a analizar esto de la comunicación de la presidenta en el medio de saqueos de un incendio del país se conviene festejar y demostrar poder fortaleza conviene por ahí un poco más de empatía con los tipos que están sufriendo que en definitiva son argentinos no te vayas La Hora de Maquiavelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Hora de Maquiavelo Bueno, como le decía vimos a la presidenta esta semana fue muy comentado de esta manera vamos a presentar con este compilado pocos son los gendarmes que están interviniendo especialmente en la zona de la ruta 20 que se ha convertido en una zona violenta también y por precaución la policía la municipalidad de Córdoba ha cortado toda la salida de los colectivos hasta las 4 y media de la historia arriba esa plaza tenemos democracia y la vivimos hoy de esta manera la reivindicamos con alma corazón y vida y por supuesto la disfrutamos como ciudadana todavía hay algunos de los delincuentes que tratan de bajarse y llevarse a algo de lo que queda fíjense mujeres que buscan bueno ahí teníamos esto es un recorte de la realidad de esta semana saqueos en un montón de provincias y la presidenta en un festejo como que aquí no ha pasado nada Guillermo Saldomando él es consultor ¿para qué vamos a hablar después de esto? sí es un experto en comunicación para empresas pero trabajó mucho tiempo en la comunicación en la función pública Roderick McLean además de periodista y consultor en estos momentos es asesor de comunicación de Hermes Biner que va a ser candidato presidencial obviamente o va a estar en alguna fórmula presidencial seguramente en el 2015 y la pregunta es en materia de comunicación ¿qué habría que haberle recomendado a Cristina? ¿me equivoco? ¿o es quizá un grupo minoritario de la sociedad que se queda impactado con esta dicotomía de una presidenta festejando en medio de las llamas o por ahí para mucha gente está bien? si me permitís ayer me crucé casualmente con una periodista comunicadora tucumana y además bastante pro gobierno bastante kirchnerista se le caían las lágrimas decía me siento mal me siento abandonada yo que apoyo a este gobierno después de eso hasta la propia gente la tropa propia digamos vos que le recomendarías a ver a un Hermes Wiener santafesino que pase una cosa por el estilo jamás le hubiera pasado esto te lo digo desde ya o sea Hermes Wiener primero por su personalidad nunca hubiera estado en esta situación tiene otra personalidad obviamente tiene otra personalidad él ya le hubiera estado indudablemente celebrando algo que todo el pueblo tiene que celebrar que son estos 30 años de democracia que nos han costado que hemos ganado pero nadie puede plantearse un festejo aunque haya habido un solo muerto en el país digamos es una situación que no esperábamos es una situación que puede estar fogoneada por algunos sectores es una situación que al gobierno indudablemente le convenía tapar puede ser pero festejos nunca y eso nunca le hubiera pasado a Hermes Wiener y a su equipo eso estoy seguro digamos estoy hablando por él en este momento y no debería hacerlo vos que lo hubieses recomendado suponete presidente de Hermes Wiener y tenés saqueo porque le puede pasar indudablemente le hubiera recomendado tener un discurso público siendo muy claro cuál es la posición política de celebración de estos 30 años haciendo una reivindicación de los 30 años de la democracia pero nunca he llegado a un festejo nunca he llegado a un festejo cuando hay gente del otro lado viendo la televisión y sufriendo estos problemas sufriéndolo porque son comerciantes sufriéndolo porque vieron en la calle como saqueaban su barrio o incluso hasta la misma gente que se había salido a saquear ni a ellos conviene que lo vean de esta manera que vean que están escindidos de su propia presidenta sin duda tendría que haber una conmemoración de los fantásticos digamos se puede conmemorar pero sin necesidad de festejar esfuerzos para estos 30 años creo que estaba bien hasta el acto en el museo del bicentenario hubiera sido algo acorde quizás más austero pero la fiesta creo que hay que tener la cintura necesaria para decir bueno muchachos la suspendemos para otro momento no está para la renga ni tampoco para León Gieco que cante que no quiero ser indiferente a la muerte que la muerte no me sea indiferente mientras tanto estaba muriendo gente no sé si era en Tucumán en lo que en ese momento no hubiera sido un buen momento para convocar a todas las fuerzas políticas en conjunto y estar todos iguales junto con la presidenta ahí hablando de estos 30 años de democracia que queremos seguir viviendo en este sistema y que nos ha costado tanto como digo se puede aprender de las empresas privadas porque por ejemplo un caso típico una línea aérea bueno les pasan las líneas aéreas algunas les cae un avión está entre las posibilidades pero ya tienen medio como que la comunicación preparada tienen por ejemplo una web diferente que de repente de un momento para el otro aparece mucho más sobria sin cuestiones de sol vacaciones ofertas y chistes sino bueno y además por supuesto la comunicación adecuada se le puede recomendar al gobierno que tome como ejemplo eso yo creo que hay protocolos hay ejemplos de empresas multinacionales y nacionales que tienen toda la estrategia en caso de crisis pero acá creo que el problema es político yo creo que hay grandes comunicadores ligados al gobierno perdieron el rumbo porque me parece que la comunicación de Cristina era mucho mejor redoblo la apuesta como siempre para decir no pasa nada hago esto y me parece un error de calma como que Cristina tenía la necesidad de demostrar poder como diciendo a mí no me van a venir con saqueos yo sigo de fiesta yo creo que ser muy sensible con la cuestión de la comunicación hoy en día además con las tecnologías las redes sociales lo instantáneo de todo hoy no se puede tener dobles discursos o sea está mal del punto de vista moral y ético pero el punto de vista de la practicidad además es insólito yo les explico a Guillermo Saldomando y a Roderick McLean cómo funciona la obra de Maquia usted ya lo sabe pero le explico igual de nuevo nosotros terminamos aquí ahora en Metro y nos vamos al canal de Youtube de la obra de Maquiavelo usted se mete ahí en Youtube pone la obra de Maquiavelo y aparece puede repasar el programa o ver este análisis que vamos a hacer con Guillermo Saldomando y Roderick McLean dos expertos en comunicación política sobre el rumbo que está tomando la comunicación del gobierno de Cristina Kirchner algo que sabía hacer muy bien y que parece que lo está perdiendo y le digo como siempre mire la realidad hasta ahí algún día llegará y se hará cargo de nosotros pero por ahora es la obra de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción chau hasta la próxima hora de Maquiavelo los domingos a las 22 y por Radio FM Radio Cultura miércoles a las 20 chau de Maquiavelo de Maquiavelo de Maquiavelo de Maquiavelo